¿Luciste en el pueblo? No. Eso no puede ser verdad. Aquí el único que no dice la verdad eres tú. Me engañaste. Le hiciste creer, Amanda, que no tenías una familia. ¡Basura! ¡No te atrevas a tocarme otra vez! Seguramente averiguaste eso de mi vida. ¿Para qué ella no se fuera conmigo? ¡Yo no hice nada, imbécil! Fue tu esposa la que llamó y como no te encontró, pidió hablar conmigo. ¿Qué le dijiste, imbécil? ¡Contéstame! Tu esposa está camino en Nueva Esperanza con tu hijo y quiere que le esperes en el puerto. ¡Es mentira! ¿Qué es lo que está pasando aquí, señores? ¡Basta! ¡Basta! ¡Controlense! ¡Por Dios! ¡Paren! ¡Paren! Están todas con esta situación o voy a dar parte a nuestros superiores informando lo que está pasando aquí. ¡Nos van a echar de la petrolera! Ahora, contrólense. ¡Y vayan a trabajar! ¡Andando! Mami, ¿por qué mi papá no viene a buscarnos? Hijo, porque estamos en Timotez y tu papá trabaja en Nueva Esperanza. ¿Falta mucho para llegar? No, pero tenemos varias horas de camino por carretera y tenemos que recargar fuerzas para poder cruzar el río. Ya quiero ver la cara de sorpresa que papá va a poner cuando nos vea. Seguro ya le dieron el mensaje y nos debe estar esperando en el puerto. ¿Qué vas a hacer? Vas a salir corriendo como un cobarde. Ese no es tu problema. Tu mujer y tu hijo te están esperando en el puerto. Pítate de mi camino. No puedo creerlo, Pablo. ¿Quién iba a saber que resultaste ser tan cobarde para abandonar a tu familia? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir con Amanda? Voy a hacer lo que se me pegue la gana. A ti no te daba ninguna explicación. Tenemos que salir de aquí antes de que alguien nos vea. Pero por lo menos déjame cambiarme este uniforme. No. No te cambies. No quiero levantar sospecha. Que todos piensen que van a la escuela. Pero nadie nos va a creer con toda esta ropa puestas. Antes de venir a la casa, hablé con Dudy. Él nos va a llevar en la carreta. Vamos. Amanda. ¿No nos vamos a despedir de Olga y de Sara? No podemos. Pablo me pidió que no le dijéramos a nadie. Pablo me pidió. ¿Y desde cuándo tenemos que hacer todo lo que Pablo pide? Mira, Juan. Es así. Y ya voy. Diablo le mete la varilla y ya sube el hidráulico. Parece que se quedó dormido. Mire, nos tocó llamar a más gente para que nos ayudaran a hacer ese trabajo. Lo siento, pero ya estoy aquí. Pero tienes que tener mucho cuidado, sacramento. Se te puede explotar una válvula y te quema el muchacho. Mira, pero parece lunático. Mire, no sabe ni lo que hace. Ay. Cuidado. Sí, sí. ¡Ey! ¿Quién ha visto a Pablo Aguilar? Hace un momento estaba en los dormitorios, don Peter. Quédate al mando, Evaristo. Tengo que mirar qué pasó con él. Ya, señor. A trabajar, señores. Nos encontramos con el jefe civil de Timotes, quien dará sus primeras declaraciones sobre lo que acaba de acontecer en el ayuntamiento. Bueno, acabamos de comprobar que se robaron el cuadro de la batalla de Timotes, el cuadro más importante de nuestro pueblo. ¿Tienen alguna pista para atrapar al culpable? Estamos adelantando investigaciones. ¿La comunidad puede saber de quién se trata? Bueno, más adelante le daremos detalles, ¿de acuerdo? Bien, esta es la información desde el ayuntamiento sobre la noticia del robo del cuadro de la batalla de Timotes. Más información más adelante. Señores, de casualidad, ¿sabe dónde queda el salón, dónde quedan los cuadros? Sí, por las escaleras. Gracias. ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Van a llegar tarde a la escuela? Ellas van a ir a otra escuela. ¿De qué estás hablando, Amanda? Que nos vamos a este pueblo. Nos vamos de Nueva Esperanza.